Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por su asistencia. El día de hoy les voy a hacer una breve semblanza de lo que es el libro Comunicación, Cultura de Paz e Igualdad, tejiendo ciudadanía comunicativa, cuya portada aparece en la proyección. Este es un libro al cual se le tiene que dar la bienvenida por la pertinencia social del tema y por la pluralidad de voces de los investigadores de varios países que han tenido las duras experiencias de tener que enfrentar diversos tipos de conflictos. Los editores son Alex Iván Arevalos Salinas de la Universidad Jaume I de Castellón de La Plana, Alejandro Barranquero Carretero de la Universidad Carlos III de España y una servidora, Claudia Cecilia Flores Pérez como editora en jefe, representando orgullosamente a esta mi casa, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas gracias a las autoridades universitarias por esta confianza. Como coeditores participan en esta ocasión, la Universidad Estadual Paulista de Brasil, el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de España, la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria Alternativa y Participativa de Portugal, la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, el Proyecto de la Generalitat Valenciana, mapeo y caracterización de medios periodísticos alternativos de carácter online en España, el Observatorio de Medios para el Cambio Social con Cambio, el Doctorado en Comunicación, Universidad de la Frontera y Universidad Austral de Chile, el Centro Internacional de Estudios y Epistemologías de Frontera y Economía Psicopolítica de la Cultura, Universidad de la Frontera de Chile, y la Red Latina de Teorías Críticas en Comunicación y Cultura. Bueno, este libro recopila un conjunto de capítulos que analizan el papel de la comunicación y los discursos mediáticos en la promoción de la cultura de paz, desde la reflexión de los procesos de cambio social y el análisis de una serie de proyectos de intervención social, los cuales a ustedes no les deben de ser ajenos. El libro está estructurado en cuatro secciones. La número uno es marco conceptual y contextual. La dos es redes sociales, incidencia de la sociedad civil y cambio social. Tres, escenarios de pasos y representaciones. Cuatro, audiovisual y sensibilización. A través de este libro, el lector podrá reconocer diferentes casos de estudios nacionales e internacionales en contextos actuales y de un pasado inmediato. Como lo indica su propia presentación, y ya lo mencioné hace un momento, el libro cuenta con tres editores científicos de alto nivel. Contiene también 15 capítulos escritos por investigadores de México, España, Chile, Ecuador, Colombia y Brasil. Incluye propuestas novedosas como las del apartado La tecnología puede facilitar los mecanismos de reconciliación social en sociedades fracturadas por los conflictos. Este libro, liderado por una servidora, tiene una vocación de lo multidisciplinar del pluralismo multicultural en virtud de los autores en los que apoyan quienes escriben este libro. También pueden encontrar ustedes referencias sociológicas, políticas y culturales en expresiones específicas. Se atiende, por supuesto, el conflicto armado de Colombia, pero también las muertas de Juárez, así como la producción cinematográfica documental en México, en torno a la violencia contra las mujeres, entre otros muchos temas de suma importancia. Uno de sus capítulos destacados se llama Los derechos humanos como piedra angular del cosmopolitismo, Limitaciones de proyectos prometedores, de Susana Moraes, de la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria Alternativa y Participativa de Portugal. Este capítulo trata de los derechos humanos, aborda la dimensión civil y política que implica una concepción cosmopolita global, pero que respeta y defiende las diferencias locales, incluyendo un desafío a las hegemonías occidentales, haciendo la crítica de que tendría que revisarse una deriva elitista de dicho cosmopolitismo y en virtud de que debe circunscribirse a un nuevo formato de derecho internacional que proteja por sobre todo la dignidad humana como un valor universal, pero que expone que este hecho aún no se ha resuelto porque la brecha entre los países ricos y pobres sigue siendo muy grande. En la sección número 2, en el capítulo Redes Sociales, Incidencia de la Sociedad Civil y Cambio Social, se lleva a cabo un análisis comunicacional de la campaña Gone with History contra el uso de las armas. Fue en el año 2015. La lleva a cabo Pablo Vidal de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, Ecuador. Bueno, en este trabajo se examinan a través de la observación y el análisis crítico los diferentes elementos comunicacionales que se encuentran en la polémica campaña, así como los aspectos estratégicos que se llevaron a cabo en la misma. Este análisis permite concluir que se apela a los sentimientos y emociones del espectador a través de un sistema de comunicación basado en el Marketing 3.0 de Philip Kotler, en donde no sólo se evocan toda clase de sentimientos y emociones, sino que además se evidencia el concepto erróneo que tiene el ciudadano para justificar la compra de armas como es para su protección. Este mensaje fue pensado para que llegue a los grupos de interés, pero es importante aplicar estrategias que consisten en una combinación específica de instrumentos de publicidad, persuasión, emociones y relaciones públicas que la organización utiliza para lograr sus objetivos de comunicación y de mercadotecnia. En este sentido, cuando el cliente acudía a comprar el arma, se le explicaba la funcionalidad y características de las diferentes armas que habían en la tienda para que se adecuasen a sus necesidades, pero también el vendedor les explicaba la historia que tenía cada una de esas armas, como por ejemplo, quién las poseyó, qué crimen se cometió con ellas y cuántas personas fueron asesinadas a través de dicha pistola. Obviamente, el cliente se retiraba sin comprarla. Con este capítulo es, por tanto, evidente que la necesidad de crear este tipo de campañas capaces de producir cambios en el pensamiento humano y, además, hacer uso de las nuevas herramientas del entorno digital, adaptándose a los nuevos paradigmas de la comunicación para lograr cumplir con mayor eficacia los objetivos propuestos en lo que muchos llaman la responsabilidad contemporánea. En la sección número 4, destaco yo el capítulo número 2, que se llama Representación de las problemáticas de violencia e injusticia en la mujer contemporánea retratada en el cine documental mexicano de la última década. Este capítulo fue aportado por la mexicana Carla Portillo Delgado. Con respecto a estas investigaciones centradas en la representación de la mujer desde el documento mexicano, a partir de la teoría feminista del cine, se puede señalar el análisis llevado a cabo por Herrera, quien recopiló y analizó una serie de documentales realizados en México entre 2000 y 2010 sobre los feminicidios en Ciudad Juárez. Este estudio buscaba desentrañar la representación cinematográfica existente sobre esta temática, centrando su mirada en la violencia de género, en su sentido más amplio, es decir, aquella que no se circunscribe únicamente al terreno de la pareja o expareja, sino que amplía su abanico a más actores sociales e institucionales. Por los hallazgos anteriormente descritos, esta investigadora asevera que si el tratamiento de una cinta que retrate los feminicidios en Ciudad Juárez no parte desde el ente de la perspectiva de género, continuarán entonces reproduciéndose los estereotipos de género y las relaciones de dominación, sentenciando que podría extrapolarse a distintas situaciones de riesgo o conflicto experimentadas por la mujer contemporánea en México. En segundo término, se reafirma que el empoderamiento de la mujer no logra la solución a las problemáticas de violencia e injusticia, la única que manifiesta un camino más certero gracias a su resonancia mediática y el apoyo de distintos sectores corresponde a Lidia Cacho en Los Demonios del Edén. De hecho, y como se ha referido anteriormente, la impunidad abunda y hace de ello la complicidad de las autoridades e instancias de justicia con grupos de delincuencia organizada y trata de personas. Bueno, en la sección número 3, llamada escenarios de paz y representaciones, destaco lo que es el capítulo 3 también que se llama Medios de Comunicación como Educadores para la Paz hacia una transformación mediática. Esta es una aportación de Tamer al-Najar. Destaca él, por supuesto, la Carta de las Naciones Unidas en la lucha contra la guerra de agresiones, racismo y la conquista de los derechos humanos. Destaca la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz definiendo el concepto de cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida según la ONU 1993 que son el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos. Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras. El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. La adhesión de los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad, cultural, diálogo y entendimiento en todos los niveles humanos. En el capítulo 4 de esta misma sección 3 Destaco también los medios masivos de comunicación en Colombia frente al proceso de paz entre la construcción de imaginarios políticos preelectorales y el reconocimiento de pases imperfectas. Es importante con ello reconsiderar el gran papel que juegan en estos momentos los medios de comunicación. Bueno, dicho artículo es escrito por Paula Andrea Valencia Londoño de la Universidad de Medellín y de Constanza Bruno Solera que es una periodista independiente. Ellas, ciudadanas preocupadas, le apuestan a la construcción de paz en Colombia y en este compromiso han aplicado metodologías de narrativas a través de líneas de tiempo individuales y colectivas, narrativas de cicatrices, cartografía corporal, entre otras, en zonas en tránsito hacia el posconflicto en los años 2016 y 2017. Ellas dan ejemplos de medios alternativos que ofrecen en su forma más pura un periodismo al servicio de la construcción de paz en Colombia y de periodistas independientes que desarrollan pedagogía enseñándoles tanto a las víctimas como a los victimarios a escribir su participación en la historia del conflicto armado y su contribución en el tránsito hacia el posconflicto en medio de un proceso con grandes altibajos con la finalidad de reconstruir sus historias de vida y aliviar un poco el dolor. Ese dolor que lo lleva día a día a perder incluso las ganas de vivir. Estas investigadoras proponen a través de este importante artículo la categoría de paz imperfecta la cual finalmente es un mecanismo claro de prevención de los conflictos y aporta una base sólida para la solución duradera pues ataca las causas estructurales del conflicto desde una perspectiva integral y no solo estructural haciendo de los sujetos partícipes y artífices de su desarrollo y legitimadores por supuesto de la paz cultural. En los términos de las ciencias de la paz para Galtung la objetividad debe ser entendida como diálogo intersubjetivo en este sentido dicho capítulo incluye viajes a los territorios desarrollo de talleres en los que se exploran narrativas corporales orales y escritas es una estrategia terapéutica que aplica la tesis de Rico toda crueldad clama venganza y exige una narración para su alivio clave para ahuyentar los fantasmas del pasado y liberar sentimientos reprimidos por la guerra hacer memoria desde el victimario para ello también han solicitado capacitación a periodistas independientes que les instruyen en redacción de textos y tipos de narrativas la recomendación de estas investigadoras es que para que los medios de comunicación aporten a la verdad la justicia, la reparación y la no repetición deben interesarse en las transformaciones de los territorios golpeados por la violencia haciendo investigaciones rigurosas de largo aliento con enfoque de construcción de paz el libro es amplio hay muchas cosas que decir el tiempo es corto y finalmente voy a mencionar el capítulo narrativas orales y percepciones para la construcción de escenarios de paz y convivencias de los habitantes de Tibaculcundinamarca este capítulo fue escrito por Alfonso Alberto Angarita de la Universidad Nacional de Colombia en este capítulo se propone un mecanismo de intervención emergente basado en la comunicación como elemento fundamental para el restablecimiento social de dicha comunidad enfocado en las narrativas individuales y colectivas para reconstruir la memoria histórica de este pueblo que fue azotado por las FARC azotado por los paramilitares y por si fuera poco fue azotado por el crimen organizado de esta manera en tiempos del progresivo e incesante fortalecimiento de los grupos de autodefensas las veredas y los centros poblados del municipio se fueron tiñendo de sangre y de miedo frente a la institucionalidad que los dejó solos incluso rompiendo todo lazo social pero ¿qué hacer frente a tal realidad? recapitular parece ser la única respuesta utilizar la narrativa el recuerdo que representa a la memoria y que permite traer el ayer al hoy de alguna forma resignificando dirigiendo convirtiendo en palabra en esa palabra que puede permitir nominar reacomodar jugar el juego de dominó buscando cuáles son las palabras adecuadas cuáles son las fichas que se equiparan para ir develando la niebla que oculta la vivencia de aquel lejano momento de la esperanza de la confianza en el otro de su pueblo de sus instituciones hoy fragmentadas parece ser que la única respuesta es recuperar la memoria histórica sobre los hechos que hicieron víctimas sobrevivientes o afectados por el conflicto en Tibacuy por lo que es preciso llegar a esos niveles porque no solo son hechos históricos que configuran las formas de organización y estructuración social económica y política también es necesario porque permite conocer cómo se reconfigura la cultura local su identidad y modos de resurgir a partir de subjetividades que se transforman y determinan al hacer presente la construcción de nuevos futuros por lo tanto si lo que se busca es una paz que se consolide con el tiempo para que sea duradera y estable se debe entonces escuchar la voz de todos los actores y proyectarlos como agentes de transformación la memoria desde el enfoque de la comunicación positiva es insumo para activar la voluntad de cambio detonando la inclusión así la memoria es una especie de colcha de retazos muchas veces rota o destejida lo que obliga a la intención de hacer justicia a crear mecanismos que permitan la emergencia de la verdad por fortuna para todo ello está la palabra para recordarlo siempre que no se nos olvide nunca palabra que derrota el tiempo que vuela entre pasado y presente que tiene el inmenso poder de reconstruir territorio físico nuevamente para poder pisar una vez más con el pie firme y así atender a la certeza de que siendo otro territorio ahora manchado de sangre violentado ultrajado es el mismo que pisaron sus padres y sus abuelos esta paradoja solo es posible desde la memoria y las narrativas que le hacen colectiva para unirla definitivamente al territorio es decir a su gente a su tierra y a su cultura hasta aquí algunas notas importantes del libro termino con la atenta invitación para que lean este libro donde se congrega una amplia gama de pensamientos desde diferentes espacios y trincheras desde diferentes sufrimientos desde diferentes narrativas en la pantalla aparecen las ligas donde pueden descargarlo gratuitamente también se encuentra en el departamento editorial de la universidad autónoma de zacatecas nuevamente muchas gracias a las autoridades universitarias por la confianza en la edición de este libro hay muchas cosas que decir el tiempo es muy poco agradezco infinitamente la oportunidad de estar en este momento aquí muchas gracias y que tengan una muy bonita tarde